Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido La falta de tu presencia me va, me va matando amor mío Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Saber que existen distancias Saber, saber que ya te he perdido Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte conmigo Y cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte conmigo Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido La falta de tu presencia me va, me va matando amor mío Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche Cómo me duele tu olvido Cómo me duele tu ausencia Cómo me duele tu olvido Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte conmigo Amigo Cómo me duele la noche Cómo me duele el vacío De no tenerte amor mío